¿Qué es lo que se está haciendo? Tenemos un listado de cerca de 2.600 productos y sobre esa base se nos hizo conocer que 2.000 de ellos no iban a ser incluidos en la medida, pero en estos 600 que han quedado y en la medida en que vamos revisando ya el impacto de la salvaguardia, observamos que hay bienes que deben ser excluidos para que no tengan un efecto productivo. Nosotros no hemos solicitado esta medida como un mecanismo de desarrollo productivo, eso tiene que estar claro porque las opciones que nosotros presentamos son las 37 propuestas al Presidente de la República. En relación a la salvaguardia de balanza de pagos que aplicó el gobierno en el año 2015, se logró inicialmente reducir el 90% de las partidas que la Cámara presentó como un listado de exclusión, entre los cuales estaban principalmente materias primas y bienes de capital. La situación de régimen económico de la Asamblea Nacional discutirá este jueves el borrador para primer debate de la ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios. El sector industrial y productivo hizo sus observaciones y no están de acuerdo con el plazo para pagar el total del capital de la deuda. Y recuerdo que en el 2008 se tenía hasta 150 días para efectuar el pago. Por tercera vez en esta semana representantes de los sectores productivos del país convocaron a una rueda de prensa para insistir en que las leyes de herencias y plusvalía solo deben seguir un camino. Richard Martínez, titular de la Cámara de Industrias y Producción, señaló que no hay que esperar nada, que con el solo anuncio del proyecto ya hay efectos. Su envío ya ha generado un efecto perverso en economía. Empresas del sector industrial han anunciado que este año reducirán sus inversiones y otras tantas las paralizarán. Los representantes del sector productivo acudieron a la Asamblea Nacional para presentar sus observaciones al proyecto de ley de incentivos para la alianza público-privada. Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias, está de acuerdo con la propuesta, pero hizo una acotación. Es importante que el sector privado participe. Si es una ley de alianza público-privada, es necesario, es vital que el proyecto se construya en conjunto con el sector privado para evitar que posteriormente haya artículos que impidan que esa inversión tan llamada o tan necesitada actualmente se viabilice con rapidez. Con el objetivo de reducir el impacto económico y social que generaría una eventual erupción del volcán Cotopaxi, hoy se cumplió un taller de trabajo para fortalecer la capacidad de respuesta de forma mancomunada. Fue un taller público-privado. Participaron la Cámara de Industrias y Producción, sus agremiados, el Ministerio de Seguridad, Secretaría de Gestión de Riesgos, Instituto Geofísico y municipios de Quito, Rumiñahui y Mejía. Porque precisamente hay zonas que se encuentran aledañas al volcán que son muy productivas, por ejemplo, temas de agricultura, temas agroindustriales, y hay industrias en sí mismas que podrían verse afectadas. Los representantes de la Cámara de Industrias y de Producción se reunieron ayer con el alcalde Mauricio Rodas con el fin de entregar propuestas que posicionen a la capital como el centro de negocios más importante del país. Tanto la Cámara de Industrias y de Producción como el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, calificaron como positiva la reunión mantenida ayer que se realizó con el propósito de fomentar la actividad empresarial y productiva en Quito. Propuesta en varios ejes. Primero de ellos es enfocarnos en los temas de competitividad y tramitología. Segundo, está relacionado con la ley de alianzas público-privada. Otros de los ejes que se destacan en este plan de trabajo conjunto propuesto por el sector privado son el ambiente, la movilidad, la seguridad ciudadana, el uso de suelo y principalmente el trámite de la licencia única de actividades económicas. Actualmente el 83% de las licencias ya se renuevan automáticamente, pero hay un 17% de licencias que se deben obtener en plazos que superan los 30 días. En esta misma línea, la Cámara de Industrias y Producción ha trabajado arduamente en mesas de trabajo con ambiente y con uso del suelo. En temas ambientales logramos temas muy importantes respecto a la agilidad de trámites de licenciamiento ambiental. Hicimos reuniones de trabajo muy importantes entre técnicos de la Secretaría de Ambiente y técnicos ambientales de nuestras empresas afiliadas con la finalidad de ir gestionando todos los trámites respecto al licenciamiento ambiental. En ese sentido logramos ayudar a prácticamente más de 100 trámites represados que estaban en la Secretaría de Ambiente respecto a los afiliados. En relación a la situación actual que atraviesa el país en términos económicos, la Dirección Técnica realizó una encuesta a las empresas afiliadas el año pasado para evaluar sus niveles de ventas, empleo, exportaciones y las expectativas que tenían en la parte microeconómica y en términos macroeconómicos del país. La Cámara de Industrias y Producción elaboró una encuesta para conocer las expectativas en el sector privado en este nuevo año. Más del 70% de las compañías encuestadas señala que por la coyuntura política y la incertidumbre normativa, el sector empresarial tuvo que reducir la inversión prevista. Esta fue realizada por la Cámara de Industrias y Producción a 122 empresas a escala nacional dedicadas a 36 actividades productivas. A los representantes de estas compañías se les consultó sobre sus expectativas acerca del empleo. El 47% respondió que se mantendrá igual. El 45% dijo que se reducirá. Y el 7% cree que aumentará. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que el sector privado está ajustando sus gastos por la situación económica que enfrenta el Ecuador. En la medida en que se reduce la actividad económica, las empresas van a tener que ajustarse. Van a tener que ajustar sus gastos en publicidad, van a tener que ajustar sus gastos en costos de materia prima, van a tener que ajustar sus diferentes gastos. Lo importante es que la última decisión de ajuste sea el empleo. Creo que usted ha dicho algo muy importante y es el contexto que estamos viviendo. Ese contexto tiene que ver con una reducción de ventas, exportaciones que están complicadas por el escenario macroeconómico externo y también por una presión sobre el empleo de los ecuatorianos. Nosotros somos partidarios de que el peso del ajuste hay que evitar que recaiga justamente sobre la mayoría de los ecuatorianos y ese canal de transmisión es el empleo. ¿Cómo proteger el empleo? A través de darle sostenibilidad a las empresas. ¿Cómo darle sostenibilidad a las empresas? Bueno, hay varios mecanismos y uno de los que hemos planteado es este tema de la adaptabilidad laboral. El mercado laboral, la norma laboral en el país ha sido extremadamente rígida y terminó de hacerse mucho más rígida con las reformas del año pasado del Código del Trabajo. Y es por eso que rescatamos esta experiencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo que permita adecuar el empleo en tiempos económicos como los que vivimos. El Comité Empresarial Ecuatoriano denuncia que el Ministerio del Trabajo está entregando cartas personalizadas con mensajes políticos a los empleados de varias empresas a escala nacional. Según gremios empresariales del país, los trabajadores de varias empresas están recibiendo desde inicios de año cartas como esta, dirigidas con nombre y apellido a cada empleado y con membrete de la Presidencia de la República y el Ministerio de Trabajo. Con un tinte eminentemente proselitista. Consideramos que en las circunstancias que vive el país, más bien los esfuerzos del Ministerio del Trabajo deberían estar centrados en tratar de proteger el empleo de los ecuatorianos. Richard Martínez es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, organismo que solicitó al Ministro de Trabajo que pare con esa práctica. Dieciocho representantes de cámaras y Federaciones Nacionales de Cámaras de Comercio, Industrias, Turismo, Construcción y Agricultura firmaron el pedido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.